Saludos a la gente bonita de Gallos Américos, buenos días por la mañana Aquí en La Traba de Gallos Américos Hablando de los animales especiales Que usualmente no duran mucho, yo no sé por qué En los tres años que nosotros estamos haciendo gallos Que yo he estado haciendo gallos Siempre, siempre se me mueren los buenos ¿Por qué será eso? Omar, saluda a la gente bonita de Gallos Américos Omar, aquí tenemos a Omar Un excelente trabero que está con nosotros Omar se ha hecho famoso por ser, por el entusiasmo Es más que hay muchos seguidores que le han dicho Locutor y trabero al mismo tiempo Y la energía que tiene con papi Pues sí, como le estaba diciendo Los animales buenos se mueren, ¿verdad? Y de una forma u otra siempre se mueren primero que los otros animales A nosotros se nos murió la muralla Y yo le había enseñado que yo le había puesto el moña de Erwin Lugo Y le digo Omar Yo tengo que dejar uno de los pollos que tenga el mejor fenotipo Yo lo había identificado Era otro, no era el que me va a enseñar ahora Y yo le digo Omar, ¿por qué tú seleccionaste este pollo? Como trabero Como el que se va a enfrentar con lo mucho Este pollo, Omar me dice Ese es el que usted tiene que dejar Dime Omar, ¿qué te gusta a ti de este pollo? Ay, un gallo con las patitas levantadas Un gallo que... Habla más duro ahí, Omar Un gallo con las patitas levantadas Como todos los galleros lo gustan Ok Un gallo con buen fenotipo Buen cajón Buena paida Buen cuerpo Buena carita Y con buen físico de cocote Un gallo cuente El cocote, yo veo que tú siempre El cuello, tú dices Sí, porque a mí no me gusta el gallo débil Y el gallo débil le dan un colazo y calla ahí Y a mí me gusta siempre el gallo cretellado Porque hay un cretellado es un gallo con buen fenotipo Entonces, el cocote, ahí tú mides la fuerza del gallo En el cuello Ok A veces hay muchos gallos que son con el cocotico finito Eso no es un gallo Un gallo que... Ese es un gallo que usted se lo da a una persona en la mano O sea, a un amigo Y va a decir, este es un gallo Ok Y este pollo, este pollo es marcado qué? Ese es marcado 12 Marcado Ese es 52-18 Hijo de la muralla Y del gallo de Eivilugo Ok ¿Cuánto pesa este pollo? Ese gallo pesa 3-7 3-7 3-7.2 Y es marcado 12 Sí, es un pollo con buen tamaño Y él lo trabaja, ¿cómo lo hace? Él lo hace excelente Ok, perfecto Como le gustan al papá de... A el papá de Américo A Américo le gustan los gallos que exploten Bueno, este... Que tiren, exploten, peguen Exigente con los gallos Entonces, este es un hijo de la muralla Que estamos dejando ya Después que pasó dos o tres provecitas En este caso, yo aprendiendo a llevarme del equipo Le pregunto al travero No solamente por la genética Sino por lo que los traveros En el caso de Omar Que sabe lo que se busca Un gallero Lo estamos dejando para... Para... Más tarde Ponerle gallina Eh... Porque viene ya de una gallina De una madre excelente Y el gallo Ahora El moña Los hijos van a combatir Vamos a ver cómo lo hacen Eh... Si lo siguen haciendo Como lo están haciendo aquí en la traba Yo creo que va a funcionar Y nada Quería traerle este videíto Enseñarle a Omar Y la idea de seguir en una traba En armonía Es saber ser líder Llevar a todo el mundo contento Que todas las opiniones de todos Se valoricen Y nada Llegando a la meta Que vamos a llegar juntos Todito juntos Despídense ahí Omar De Gallo Américo El travero locutor Diga algo ahí Bueno Eh... Como le seguía diciendo Mi gente Es que trabaja en equipo En armonía Y todo En equipo Todas las cosas le salen bien Si hay algo que le molesta Eh... Solo tiene nada más que consultar Con el patrón Y las cosas hablando Todos se entienden Y se... Y se resuelven Bueno Bendiciones de Gallo Américo Se despide Omar Se despide El hijo del gallero Bendiciones